desde san luis canelones les doy los muy buenos días hoy quiero alertar a todos de algo gravísimo estamos en uruguay en un momento clave en la historia y es fundamental que todos tomemos conciencia para actuar en consecuencia estamos en una grave situación política por culpa de los partidos políticos el sistema de partidos políticos está actuando contra la población todos los días están trabajando y votando leyes anti pueblo que muchas veces ni siquiera salen en los medios de comunicación o no salen con la gravedad que merecería y un ejemplo de ello es la ley de bancarización obligatoria que el frente amplio votó y que el resto de los partidos no está trabajando para tirarla abajo y solamente te prometen algunos que el día de mañana van a buscar sacarla el tema es que ninguno la va a sacar y la bancarización obligatoria señores no se instaló en ningún país del mundo es la esclavitud banquera por excelencia nos obligan a estar todos dentro de los bancos enriquecer a los bancos y perder nuestra libertad nosotros no vamos a tener un peso con nosotros todo lo nuestro va a estar dentro de los bancos señores por favor reaccionemos debemos hacer algo ya debemos firmar contra la bancarización obligatoria pero ese es sólo un ejemplo que hay muchos más están trabajando los partidos políticos contra la gente ya el partido blanco dejó de ser el partido de sarabia el partido de wilson el partido colorado dejó de ser el partido de josé valle ordoñez el frente amplio dejó de ser el partido de sereni se alejaron de todos los grandes ideales trabajan solamente para acumular dinero y poder para tener más dinero y poder para tener más dinero y poder es una rosca de dinero y poder nada más que busca sólo enriquecer a los propios esta crisis política que está viendo en uruguay esta crisis de la democracia de esta democracia de partidos porque yo soy absolutamente demócrata pero ya no creo más en los partidos políticos creo que debería votarse a personas y eso lo podemos cambiar vos y yo lo podemos cambiar hay que votar a personas con nombre y apellido que propongan sus ideas se postulen y ganen y defiendan lo que ellos presentaron en un primer momento pero no las roscas de poder que son los partidos políticos los partidos políticos son el cáncer del uruguay hoy sobre el cáncer del uruguay hace 30 años que el sistema político está jugando a la conga uno roba y el otro espera su turno por eso es imprescindible para que este país salga adelante terminar con los partidos políticos que haya una democracia de personas esta crisis de los partidos políticos no solamente pasa en uruguay la corrupción está destrozando el uruguay y está destrozando el mundo entero hay sin fin de ejemplos pero les voy a dar solamente el más cercano cuál es el país que todos los contadores vende patria los economistas vende patria periodistas vende patria nos ponen siempre como el ejemplo y los políticos por supuesto chile del ejemplo chile claro el neoliberalismo al palo un país manejado por unas pocas familias que es lo que están haciendo en uruguay es están construyendo eso en uruguay un país manejado por un grupo de familias ya sé que siempre fuimos así pero antes había una sociedad mucho más integrada ahora la están desintegrando completamente y realmente están aumentando la pobreza y concentrando la riqueza como nunca sucedió en el país y esta concentración de la riqueza pasa en todo el mundo y como les decía la corrupción está destrozando el mundo entero pero nosotros podemos marcar la diferencia aquí en nuestro país el ejemplo que siempre nos ponen es chile yo estoy bien conectado con los chilenos mi madre es chilena conozco chile fui a vivir a chile en medio de la crisis del 2002 no lo soporte y me volví y voy a pelear acá en mi tierra mientras pueda mientras tenga fuerza y mientras la gente apoye voy a pelear en uruguay siempre nos ponen como ejemplo a chile quiero que ustedes conozcan el pueblo chileno el pueblo chileno está recontra jodido mucho más que el uruguayo al pueblo al pueblo chileno lo han jodido toda la vida totalmente manejado como les decía por un poder absolutamente concentrado bueno en chile la tienen clarísima que los políticos son solamente un cambio de collar y él y son el mismo perro ninguno sirve para nada los partidos políticos no sirven ninguno para nada porque solamente están para enriquecer a los suyos las medidas centrales no cambian todos defienden los mismos intereses económicos punto en noviembre fueron las elecciones nacionales que ganó que ganó sebastián piñera saben que población que parte del padrón electoral de los habilitados para votar no fueron a votar porque es una uno en chile va a votar si quiere no es obligatorio el voto el 55 por ciento de la gente no fue a votar a ninguno 55 y en diciembre que fue el balotaje 54 por ciento no fue a votar por ninguno crisis total de la democracia de partidos bueno entonces qué pasa el que gana gana con un puñadito de votos miren la debilidad del sistema democrático cuántos votaron a piñera en chile el ejemplo chileno en noviembre las elecciones generales que estaban todos los candidatos el 16 por ciento votó por piñera eso es algo que ningún noticiero de la televisión te lo va a decir el 16 por ciento votó por piñera la nada misma y en el balotaje quedaban solamente dos candidatos cuántos votaron en diciembre por sebastián primera el 24 por ciento de los habilitados para votar señores estamos en una crisis política de dimensiones planetarias el uruguay solamente es parte de esa corrupción de los partidos políticos por eso tenemos que abrir los ojos son los partidos políticos los que nos han acostumbrado a vivir mal a que estemos toda la vida corriendo tras el peso porque el costo de vida en uruguay es insoportable y el costo de vida en uruguay es insoportable porque hay que pagar un estado absolutamente corrupto hay que pagar un estado de corrupción hay que pagar la joda hay que pagar el robo hay que pagar las coimas por eso en uruguay sobrevivir es carísimo y ustedes bien lo saben no hay plata que aguante los políticos para mantener la mentira nos han repetido tres cosas hasta el hartazgo para tenernos dominados una de esas cosas es que no hay otro sistema económico este es o sea entregarnos a las empresas multinacionales como upm bajarnos los pantalones los señores vienen a dar dos ciento empleos no importa pero escucha me vienen a contaminar no importa pero escucha me no pagan impuestos que que nos va a servir upm no importa no si lo que importa lo que importa son las coimas lo que importa es la joda en este país la joda no ayudan para nada esas empresas ese no es el modelo de producción que debe tener el uruguay eso es joda uruguay no puede ir por ese camino de entregarnos a las multinacionales que vienen a destruir nuestro país y ese camino que nos dicen que es el único camino es el de pedir pedir plata prestada toda la vida toda la vida pedir plata prestada ustedes saben cuánto del frente amplio nos han deudado ya agarraron el país sumamente endeudado con intereses y todo 18 mil millones de dólares una cantidad monstruosa nunca debimos tanta plata sólo el frente amplio lo ha llevado a 60 mil millones de dólares señores ahí tenés los autos ahí tenés los brillos ahí tenés los colores los espejitos de colores ahí tenés plata prestada no han generado nada no sabe que los políticos nuestros no saben generar riqueza sólo saben pedir plata prestada y acomodar a los suyos nada más pedir plata prestada y traer empresas del exterior a que vengan a chupar todo lo nuestro a sacar nuestros recursos a devastar el uruguay no sirven para nada la segunda mentira que siempre nos dicen el uruguay es un país pobre somos pobres a somos pobres recorran el país miren lo que es esto miren lo que es esto un país lleno de mar lleno de arroyos lleno de río un país con tierras con buenas tierras por supuesto que han destruido un montón gracias a los eucaliptos han destruido porque bajaron el índice conidad para meter eucaliptos en tierras que nunca debieron haber metido eucaliptos para el pm pero no importa todavía queda un uruguay por pelear por luchar un uruguay natural queda por salvar lleno de arroyos lleno de ríos lleno de agua agua dulce tenemos una plataforma oceánica que es doble dos veces el uruguay dos veces el uruguay claro estos vende patria lo único que saben es venderse la china porque no saben pensar en producir nada pero nosotros si podemos producir nosotros si podemos levantar el país cuando habla de nosotros es vos y yo podemos hacerlo hay población hay gente buena y hay gente laburante y hay gente con buenas ideas tercer mentira que siempre nos dicen el uruguay es un paisito somos un país claro al lado de estos dos gigantes como argentina y brasil pero en el mundo uruguay no es nada un paisito yo les pregunto algo ustedes creen que bélgica se cree a sí misma un paisito ustedes creen que suiza se cree a sí misma un paisito creen que dinamarca se cree a sí misma un paisito holanda holanda creen que son un paisito no muchachos por supuesto que no ahora suiza dinamarca bélgica y holanda entran juntas dentro uruguay y sobre espacio uruguay es mucho más grande que escocia uruguay es mucho más grande que toda inglaterra vamos a aprender a amar y a respetar a nuestro país nuestro país es un gran país y vale la pena por eso les digo a todos aquellos que están pensando que están hartos que están cansados que están doblados y yo los entiendo que están pensando en hacer las maletas e irse del país déjenme invitarlos a quedarse y a luchar luchemos juntos por este país porque este país vale la pena y si los buenos no hacemos algo los malos se van a quedar con todo y los buenos somos la mayoría silenciosa